Hola, muy buenas profesor. Junto a mis compañeros le presentaremos sobre la filtración glomerular y formación de la orina. Primero que nada, estructuralmente hablando, los riñones a grandes rasgos se dividen en la corteza, que es la capa más superficial, y luego nos encontramos con la médula, que está compuesta por pirámides que desembocan en cálices hasta llegar a la pelvis renal, que después se denomina ureter. Su objetivo es filtrar la sangre y limpiar esta a través de diversos procesos, eliminando metabolitos tóxicos que puedan estar en el organismo. ¿Qué es la filtración glomerular? El riñón está compuesto por millones de nefronas, las cuales tienen una cápsula que rodea al glomerulo, que permite la filtración de la sangre por difusión simple. A esta le sigue la reabsorción, secreción y excreción de las sustancias filtradas, obteniendo lo que conocemos como la orina. La sangre llega por la arteriola aferente y se va por la eferente, pasando por capilares peritubulares y finalmente la vena renal. Actividad 3. Efectos combinados. En esta actividad se observaron los efectos de cambios en el diámetro de la arteriola y en la presión de la filtración glomerular. A modo de control se obtuvieron los resultados de la tabla. ¿Qué sucede con la filtración glomerular y el volumen de la orina si reducimos la presión? Como se ve en la tabla, la presión glomerular es menor, por lo que la tasa de filtración también disminuye, lo que termina en un descenso del volumen de la orina, pues menos cosas están siendo filtradas. ¿Cómo se podría ajustar el radio de la arteriola para compensar el efecto de la reducción de presión? Si nosotros aumentamos el radio de la arteriola aferente, podemos observar cómo es que los valores de la tasa de filtración y la presión glomerular aumentan a niveles esperados. Lo mismo sucede si disminuimos el radio de la arteriola aferente. Los cambios que se observarán en el funcionamiento de la nefrona será que no habrá producción de orina, esto debido a que no existe filtración glomerular, ya que la válvula se encuentra cerrada. Y en este caso, el riñón no será funcional, ya que la principal función del riñón es la filtración de los desechos, por tanto no podrá cumplir este proceso sin hacer filtración glomerular. Los principales ingredientes que se necesitan eliminar de la sangre serán la uria y la creatinina. Los estudios sobre el envejecimiento han demostrado que algunas nefronas pueden fallar a medida que envejecemos. ¿Será esto un problema en lo que se refiere a la formación de orina? Esto sí será un problema debido a que el deterioro de algunas nefronas generará que en el proceso de filtración glomerular hay un problema, por tanto la orina dejará de formarse correctamente. Si la presión arterial disminuyera, por ejemplo, como resultado de la pérdida de sangre, ¿qué cambios necesita hacer el riñón para mantener su filtración normal? Un cambio que podríamos hacer sería que el radio aferente podría aumentar para compensar la disminución de la presión. Es el proceso mediante el cual la nefrona elimina el agua y los solutos del líquido tubular y los devuelve a la sangre circulante. Sin la reabsorción, excretaríamos los solutos y el agua que necesita nuestro organismo. Todos los desechos o toxinas que no se necesiten en el organismo se convertirán en orina. Con todo esto explicado, en esta actividad analizaremos el efecto del gradiente o la concentración de solutos sobre la concentración de orina al hacer la filtración glomerular. En esta primera pregunta nos dice, ¿cómo varió la concentración de solutos de la orina a medida que aumentaba el gradiente de concentración del fluido intersticial? Pues fue creciendo gradualmente. Si al inicio con 300 milios moles había 15.59 de concentración de potasio, pues al haber 1200 milios moles hay 62.37 de concentración de potasio. En esta pregunta nos dice, ¿qué le sucedió al volumen de orina al aumentar el gradiente de concentración? Pues fue disminuyendo. Esto ocurre porque, como hay más gradiente de concentración en el fluido intersticial, entonces es necesario reabsorber más cantidad de agua por el túbulo colector. Esto ocasiona un menor volumen de orina. Esta pregunta nos dice, ¿qué le pasa a la orina al aumentar el gradiente de concentración de solutos? Lo que ocurre es que hace que haya más concentración de toxinas para que se eliminen. Entonces, como se observa, hay menor cantidad de agua y más concentración de solutos o toxinas. Esta última pregunta nos dice, ¿qué le sucedería al volumen de orina si no se agregara ADH al túbulo colector? Pues ocasionaría que aumente el volumen de orina, pues esta adición ocasiona que haya más absorción de agua por el túbulo colector. Entonces, como el ADH no está presente, entonces el volumen de orina debería de aumentar. De esta manera se puede interpretar que todos estos efectos se podrían analizar de mejor manera en un equipo especializado en estos temas, observando estos efectos antemencionados a nivel de la nefrona. Se observaría con mayor detalle al inducir estas condiciones mencionadas anteriormente.